Hola, soy Darnay Mendoza Morales. Hice mis estudios de maestría y doctorado en el posgrado en educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Las razones de mi elección por este posgrado fueron las líneas de investigación que desarrolla, la amplia trayectoria en docencia e investigación de los académicos y la inscripción en el PNPC de CONACYT. Ahora quiero compartir los avances de mi trabajo doctoral, mismo que he denominado condiciones de trabajo docente en educación primaria del estado de Tlaxcala, relación entre la estructura, subjetividad y acciones del profesorado. Pertenezco a la generación 2016. Quien ha tutorado este trabajo ha sido la doctora Mariela Sonia Jiménez Vázquez y he tenido también el acompañamiento del doctor Manuel Fernández Cruz de la Universidad de Granada, España. A partir de la elaboración del estado del arte, definí el problema de investigación. Los elementos encontrados se organizaron en tres escenarios, el de políticas educativas, el escenario social y el escenario económico laboral. También se analizaron las distintas fases del desarrollo profesional del docente, encontrando que las condiciones del trabajo docente no se distinguen a partir de estos tres escenarios. Y entonces hay una homogenización del trabajo docente y de sus condiciones, sin considerar la fase de desarrollo profesional, es decir, cuando se insertan los profesores, pero también cuando están por jubilarse. No consideran estos escenarios donde se desenvuelven. También se encontró una dicotomía entre el determinismo del trabajo docente y la agencia del profesorado. En la revisión de los estudios del trabajo docente, la mayoría de ellos se llevan a cabo desde un análisis pedagógico didáctico o desde su situación laboral, pero no se hace un análisis más complejo que pudiera permitir comprender estas condiciones de trabajo. Por lo tanto, se define el objeto de estudio en función de los escenarios de política educativa, económico laboral y social. Desde ahí definimos las condiciones de trabajo docente en educación primaria, analizándolas desde el proceso de trabajo en dos niveles. Desde el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y el proceso educativo en su conjunto desde la escuela. Interesa entonces rescatar la subjetividad, la estructura y las acciones que se desarrollan en el trabajo docente, no de forma independiente, sino a través de la relación que se establece entre estos tres elementos. Entonces definimos la pregunta de investigación. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo del profesorado de educación primaria en Tlaxcala desde la relación entre la estructura, subjetividad y acciones según la fase de su desarrollo profesional? El objetivo entonces es explicar estas condiciones de trabajo, analizando las estructuras y el control que ejercen en el proceso de trabajo, develando el sentido y el significado que el profesorado construye en esta relación, así como las acciones de adaptación o resistencia que emprenden. Para la definición de la perspectiva teórica, retomamos la propuesta de Sautu, quien señala definir primero la teoría social general. En este caso, desde la postura de Enrique de la Garza, se definió el realismo crítico y el construccionismo social. Y la teoría específica para el objeto de estudio fue la sociología del trabajo, que se ha enfocado a analizar el mercado de trabajo, aspectos sociodemográficos y también regulación económica. Para este estudio se toma el proceso de trabajo desde sus elementos simples y abstractos, los fines, los medios y los objetos de trabajo, así también como elementos más complejos, es decir, el proceso de trabajo lo vemos como actividad, es decir, la interacción y el intercambio de significados que ocurren. Desde esta perspectiva también es importante diferenciar entre trabajo clásico y no clásico. Enrique de la Garza propone una serie de elementos para diferenciarlos. Parte de que al incorporar valor en el proceso de trabajo se hace desde cualidades físicas, pero también simbólicas. Importa la subjetividad de los actores. Esta subjetividad se entiende desde elementos emocional, estético y cognitivo. Hay un trabajo interactivo en el que participan los distintos actores. El cliente trabaja para obtener el servicio y hay un empalme entre el proceso de producción, circulación y consumo. En el caso de la docencia, cuando el profesor enseña, ese servicio está consumido por el estudiante. Entonces el proceso de trabajo se parte, para entenderlo, como una construcción social que no se da solo en la subjetividad, sino que también desde las estructuras, junto a la actuación o acción de los trabajadores en su situación específica de trabajo. Esta relación entre estructura, subjetividad y acciones es una relación con elementos blandos, así lo define Enrique de la Garza, no elementos duros. ¿Por qué ocurre esto? Porque las actividades son dependientes por la actuación de los seres humanos. La estrategia metodológica que se define tiene que ver con la metodología configuracionista de Enrique de la Garza. Para este estudio se hizo un muestreo selectivo, un estudio de caso, se retoman elementos del método biográfico a través de las narrativas y se hacen observaciones. Participaron cinco profesoras y dos profesores, todos de educación primaria. Para la obtención y análisis de los datos, se hizo una entrevista a profundidad, se analizaron los documentos de ellos, por ejemplo, sus contratos o los documentos que les expiden de acuerdo al nivel que alcanzaron en carrera magisterial. Se tomaron fotografías y se aplicó una pequeña encuesta para obtener datos como el nivel salarial. Estos datos se analizaron en ATLAS-TI. Bueno, ya se anticipaba que se hizo un estudio de caso. Por cada uno de los participantes se hizo una entrevista para recuperar su biografía y la subjetividad, sin perder de vista el escenario social, económico-laboral y el de política educativa específico en cada situación. También se tomaron en cuenta las precategorías del proceso de trabajo desde sus elementos simples, como el fin, los medios y los objetos de trabajo, así como los elementos complejos de relaciones sociales para la organización y división del trabajo, las relaciones de control y resistencia, así como la autonomía. ¿Cuáles han sido nuestros primeros hallazgos? Bueno, en esta tabla lo que quiero mostrar son las distintas características del trabajo de los profesores, así como su formación. Hay profesores normalistas, otros universitarios, con enfoque en educación y sin el mismo. La zona de trabajo donde están ellos es en zona urbana y rural. La organización de su centro de trabajo en algunos casos es completa y en otros es multigrado. La mayoría de ellos trabaja en escuelas públicas, solo tenemos el caso de una maestra en la escuela privada. Y las etapas del desarrollo profesional son distintas, desde la inserción, la fase complementaria o consolidación. A partir de las observaciones se analizaron elementos simples del proceso de trabajo. En esta imagen lo que quiero mostrar son los instrumentos que ella utiliza, denominados generalmente como materiales didácticos. La relevancia de este caso es que en este proceso de trabajo, para la construcción de estos instrumentos, no se realizan en la jornada durante su estancia en la escuela primaria, sino que se realiza fuera de su jornada laboral. Esto no es nuevo. Lo que sí quiero resaltar es que se invisibiliza la fuerza de trabajo implicada. No solamente se involucra a la profesora a través de sus cualidades físicas y simbólicas, sino también está de por medio las cualidades físicas, inclusive simbólicas, de la familia. Quien elaboró los instrumentos que podemos observar en las imágenes fue su esposo, también participó su hija y ella misma. Analizando los elementos más complejos del proceso de trabajo, identificamos en otro caso relaciones de poder en la escuela primaria de una profesora con más de 30 años de servicio. Asimismo, ella emprendió acciones de resistencia. Para la divulgación del trabajo de investigación se ha participado en distintos eventos. En el Congreso Internacional de Educación que organiza la Universidad Autónoma de Tlaxcala en el año 2017, 2018 y 2019, así también en el Tercer Congreso Internacional de AFIRSE, en el XIV Congreso Nacional de Investigación Educativa del COMIE, en el Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal. En el ámbito internacional se participó en el XII Seminario Internacional de la Red Estrado, que se refiere a los estudios de trabajo docente, se llevó a cabo en la ciudad de Lima, Perú, en diciembre del 2018. También se tiene la aceptación del artículo Condiciones de Trabajo del Profesor Principiante, Intensificación Laboral, en la revista JET de España. Agradezco su atención, dejo mis datos de contacto para seguir dialogando sobre este trabajo de investigación. Excelente día. Agradezco su atención, dejo mis datos,